Estamos orgullosos de poder invitarlos a todos los sanrafalinos a que participen de esta fiesta nacional del turismo y el vino a realizarse este día sábado en el predio Las Perdices en el Alto de Algarrobar. La verdad que en esto hay algo para destacar el trabajo fuerte que se ha hecho entre municipio y Cámara de Turismo en la puesta a punto. Si bien nosotros estábamos acostumbrados a tener una fiesta abierta a todo el público, este año, dada la realidad económica, dado los costos que implica hacer una fiesta de la magnitud que estábamos acostumbrados, y para no perder la fecha se ha hecho esta fiesta. Esta fiesta que es una fiesta cerrada, una fiesta para 300 personas, pero desde ya, con todo lo que se puedan imaginar que va a tener una fiesta, está puesto en esto. En esto hay que recordar que una fiesta nacional del turismo no se consigue de un día para el otro y en esto el trabajo que ha hecho la Cámara de Turismo para tener una fiesta en un calendario nacional es realmente importante. Desde ya, esta importancia que tiene este calendario, esta fiesta nacional, no hay que perderlo, es por eso que se decide realizarla. Lo importante, más allá de esta fiesta, es que también vamos a contar con prensa de todo el país, porque este es el objetivo, no solamente de tener una fiesta, sino que San Rafael esté en las principales vidrieras, que se siga hablando de San Rafael y más cerca de que estamos ya para lo que es la temporada de verano, que podamos estar de alguna u otra forma en las principales vidrieras a nivel nacional. Y realmente creo que los va a sorprender porque tenemos sorpresas increíbles desde el momento del ingreso, por lo que les pedimos que sean puntuales, que vengan a las 20.30. Va a haber un montón de espectáculos, la fiesta va a estar desarrollada por momentos, o sea, muchos momentos diferentes, con distintos clímax, para culminar en un gran baile, que esperamos que todos se diviertan muchísimo y que la pasen muy bien. Tenemos en este caso el acompañamiento muy importante de la municipalidad, con un gran trabajo, sinceramente. Y los invito a comprar las poquitas entradas que nos quedan. Se pueden dirigir a la sede de la Cámara de Turismo, que queda en la terminal nueva, o bien llamando al teléfono 264-6023-39. Gracias.